¿Usted cree que es el jefe de la provincia de la policía de Río Negro con algunas novedades en la cúpula de los cambios? Sí, hemos hecho algunos cambios convenientes para mejorar los servicios en distintos puntos de la provincia, principalmente en los que hace la parte del atrabaje y la ciudad de Viedma, que es la regional primera. Mira, ha sido designado jefe de la unidad regional primera, comisario mayor, Riveros, que antes era el jefe de la regional segunda. Ayer ya se presentó a su servicio normal y está trabajando con nosotros en Viedma. Como segundo jefe de la regional primera entonces se hace cargo el comisario mayor Hermosa. Sí, el comisario mayor Hermosa fue designado segundo de Riveros, antes estaba en la parte de informaciones policiales y ahora su jerarquía, si lo permite, está desempeñándose como segundo jefe de la unidad regional. Ahora con Riveros, la regional primera, suman un hombre que tiene mucho peso a nivel provincial y también en la sabiduría contra el delito que ya se viene desempeñando en la zona de General Roca, ¿no? Sí, Riveros, para recordar, estuvo hace dos años, estuvo trabajando como jefe de zona aquí en la regional tercera de San Carlos de Validoche. Luego fue designado segundo jefe de la regional segunda, acompañando al comisario mayor Silva, que pasó a retiro y automáticamente él asume la quematura de la unidad regional. Hoy el servicio demanda su presencia y sus conocimientos, ¿no es cierto?, en la regional primera y lo designé jefe de esa regional. Es un hombre operativo, es un hombre con buena trayectoria dentro de la institución policial con el cual hemos trabajado largos años juntos y nos conocemos perfectamente en los profesionales. ¿Este es el único cambio o se prevé algunos otros cambios más dentro de la fuerza policial? No, por el momento no. En el lugar de Riveros fue el comisario mayor Juan Ríos a hacerse cargo de la unidad regional segunda de General Roca. Ríos venía desempeñándose como director de la dirección personal de la jefatura de policía. ¿Cómo encontró la unidad 12 local de aquí de Bolsona? Sabemos que esto recorriéndola. Y sobre todo la situación de los móviles, ¿no? Sí, es una constante. Yo hace 15 días atrás asigné al director de logística y finanzas y al subjefe de la policía a hacer un relevamiento total en toda la provincia, tanto comisarías como destacamentos que tenemos en distintos puntos de nuestra geografía y para tener una evaluación, un chequeo general de cómo estamos, no solamente en la parte de vehículos, sino de personal, el estado de edilicio de las distintas unidades policiales. A mi llegada a Viedma me van a presentar ya por escrito todas las necesidades con las prioridades lógicas, ¿no es cierto?, que tenemos en cada una de las unidades. Entonces el reclamo que le están haciendo hoy a la secretaria de Seguridad de la provincia de Río Negro con respecto a handis y a algún móvil más, ¿no lo toma de sorpresa? No, no, no me toma de sorpresa porque esta evaluación ya la hicimos en policía y estamos carentes y en vías de compra de vehículos policiales que creo que para septiembre, con un poco de suerte, ya vamos a poder contar con ellos, con equipos de comunicación y lo que necesitamos en lo inmediato, lógicamente, es recomponer la parte de edilicia de las distintas unidades policiales. Bueno, la palabra de Tito Cufé. Gracias, Tito.